Buenas, Mauricio Soto de Metro Electrónica. Encantado de presentarte nuestra nueva solución para el Chevrolet Equinox 2018. Esta nueva solución se ofrece para la instalación de un radio de un DIN o Double DIN. Estas dos soluciones para un DIN el 99-3022B y para el Double DIN 95-3022B se ofrecen con una terminación pintado negro, mate, igualito en calidad y terminación a la fábrica. Para finalizar esta instalación, ofrecemos dos diferentes interfaces. Para los sistemas de fábrica que usa IOB, sería el código GMOSLAN10. Para los sistemas de fábrica que usa el IO5, sería la interfaz GMOSLAN9. También se ocupa el adaptador de antena 40EU55. Para más información, visítenos en nuestra página web www.metraonline.com. Nosotros somos 12V.